Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de este su canal André Review Aquí vamos a estar viendo a como configurar nuestro escudo y uniforme de una forma muy sencilla y rápida Lo primero que tenemos que hacer aquí es entrar en esta esquinita superior que tenemos del lado izquierdo Donde tenemos una herramienta, una estrella y un escudo, le damos click ahí Y aquí ya tenemos algunas personalizaciones de nuestros uniformes Lo que yo voy a hacer ahora es editar, cambiar este Les recuerdo que para que se nos habilite esto tenemos que gastar diamantes Para que se nos habilite el costo son 75 diamantes, yo ya lo he hecho Aquí simplemente voy a personalizarlo Aquí para que podamos personalizarlo es importante que consigamos una imagen, una url Y yo les voy a decir como buscarlo Nos vamos al navegador, aquí simplemente googleamos El equipo que queramos Es importante que pongamos kit logo, nombre del equipo Y pongamos Dreamly Soccer 2021 Aquí yo lo voy a cambiar Voy a poner una, no sé, el de la Juventus Vamos a ver que tal se ve Entramos aquí Es importante que quede esto Esta es la página que nos proporciona uniformes Uniformes para FTP Entramos Estamos aquí en el escudo de la Juventus Copiamos la url Nos vamos rápidamente al juego Aquí simplemente lo que hacemos es copiar Pegar la url Pegamos Vamos a confirmar Dice imagen descargada con éxito Vamos a aceptar Y ya tenemos este escudo Lo único que tenemos que hacer ahora es la equipación Vamos a editarla Aquí si queremos editar el local Si queremos editar el visitante El tercero El del portero Aquí podemos hacer todo eso Yo voy a editar el local Voy a eliminar esta imagen Damos que sí Aquí para que se nos habilite El costo de diamante Es 150 Ya lo he hecho En situación personalizada Igualmente Que hicimos con la imagen Del escudo Simplemente copiamos la url El uniforme que queramos No sé que uniforme nos existe Aquí Yo voy a copiar este A ver Se ve muy bonito Nos vamos rápidamente al juego otra vez Simplemente agarramos Pegar Aceptar Y listo Hay uniformes que no se procesan correctamente Eso ya es este Es por cuestiones de actualización del juego Esperemos que lo mejoren Y vamos a ver si podemos encontrar una forma de solucionarlo Ahora vamos a editar El de visitante Vamos a eliminar este Damos que sí Nos vamos a equipación Aquí lo que vamos a hacer ahora De igual manera Es buscar El uniforme que queramos Yo voy a elegir este Está muy padre Simplemente copiamos la url Nos vamos al juego otra vez Aquí dice Introducir url de la equipación Damos pegar Y damos confirmar Aquí se carga exitosamente Y ya está pegada Se ha pegado Se ha pegado el mismo uniforme Vamos a eliminarlo Vamos otra vez a corregir Esto Vamos al nave Ah perdón Nos vamos al navegador rápidamente Vamos al navegador Bueno voy a poner Esto Amarito Ya está Ya se ha pegado el uniforme De igual manera No se ha procesado bien la imagen Pero esta es una forma muy sencilla De estar Probando equipamientos De distintos equipos De todo el mundo Si gustan Hacemos Bueno vamos a hacer El de algún otro Equipo Pero que sea de un país De una selección nacional Vamos a ver Aquí A mi me gustan mucho Los uniformes De Alemania Vamos a probar Con Alemania Aquí DLS Entramos Estuvo muy padre Damos en Copiar dirección del vínculo Nos vamos Nos vamos A la selección Aquí donde dice Juventus Vamos a personalizar el escudo Borramos este Pegamos Confirmar Se ha cargado correctamente Se ha cargado correctamente Ya tenemos El escudo de Alemania De la selección Alemana Ahora vamos a Con los uniformes Vamos a eliminar este Sí Eliminamos este también Este también hay que Eliminarlo Vamos a editar el local Vamos rápidamente Vamos a ver Este A ver Aquí está Aquí ya Lo vemos Rápidamente Otra vez Vamos a editarlo Ha cargado exitosamente Aquí ya tenemos El uniforme De Alemania No se alcanza A apreciar bien Porque de igual manera No se ha procesado bien La imagen Pero eso es un error Del juego Aquí Hasta aquí El video amigos Aquí les explico De una forma muy sencilla De cómo estar cambiando Nuestros uniformes Y si no se procesan bien Puede ser Ir intentando con otros Con otras imágenes Les digo Que puede ser Error de actualización O algún otro error Vamos a tratar De investigar Qué es Lo que sucede Y este ha sido Todo el tutorial amigos Los espero Ver en otro Video tutorial De Android View Únanse al grupo Que tenemos La comunidad Empieza a crecer Hasta pronto